Primera salida del año, Twin Trial Grupo de Barcelona Aquí estábamos dándolo todo, con unos tracks Y claro, esto es un caminito bastante fácil A pesar de eso, es fácil, pero ya te dijo, esto es una salida pequeña Mirad, oh, qué bonito Oh, qué bonito Oh, yeah Oh, no, 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 no Caída Tonta, eh Menos mal de la bota, eh Sí, sí Te he visto que está enganchado el pie Y eso que es alto Caída tonta, tonta Bueno, es que estás... Yo creo que el 90% de las caídas son así Sí, así es que he arrancado, acá lado y esto ¿Ves para allá? 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 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.